Mediante la artroscopia de rodilla podemos observar diferentes partes anatómicas. En este caso, a través del portal anterolateral, hemos accedido a la parte posterior de la rodilla y podemos ver la raíz meniscal interna, cómo se vasculariza y podemos ver el latido de esas pequeñas arteriolas que le llegan a su base. Es lo que conocemos como la zona roja meniscal. Gracias por ver el video.